¡Oh, Gadget! Tiqué con este mazo y me fue relativamente bien Me tumbé dos torres Vamos a abrir estos dos cofres de plata A ver si nos sale una fabulosa legendaria Que lo dudo bastante Pero bueno Bien, entonces vamos a echarnos hoy dos batallitas Vamos a ver si hay evento Tengo el desafío de muerte súbita Lo perdí Cofre del clan Vamos a abrirlo ¡Ay, Jue madre! ¿Para dónde me metí? Bien Vamos a ver Oro, perfecto Esbirros, perfecto Cañón, perfecto Barril, esqueletos Curación Máquina voladora Mortero Y el Baby Dragon Bien, porque pues el Baby Dragon La verdad me gusta bastante Es una carta que me gusta utilizarla Así que bueno Vamos a probar un poquito A ver cómo nos va La idea es hostigar bastante el enemigo Con el montapuercos y el minero Y pues tratar de rotar lo más rápido posible Pues vamos a comenzar rotando montapuercos Con espíritus de hielo Y preparando nuestro zap por si algo Y aquí vamos a ¡Ajá! Perfecto Y yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que debemos esperar un poquito Ya tumbamos bastantes puntos de vida Por... Mejor dicho Con... Con mi montapuercos Fue bastante lo que le bajé Y aquí soltamos los bárbaros Creo que los solté muy pronto Pero le hicieron muy buen frente A esa valquiria enemiga Por ahora vamos bien Vamos a esperar un toquecito más Y yo creo que aguanta el segundo ciclado de montapuercos Pero sin montapuercos vamos a lanzar el minero Dejemos que el minero haga el guito de daño a la torre La verdad pues desmotiva bastante La batalla pasada Tumbe la primera torre en los primeros segundos Vamos a dejar que estos bárbaros se desvíen ¡Ay! Parce Muy bien tirado ahí ese mago en la parte de atrás Vamos a distraer un poco por acá Yo creo que alcanzamos Minero Minero alcanza a ser lo suyo Yo creo que sí Yo creo que sí Mil doscientos Nuevecientos Ay parce Setecientos Uno Ay Dios mío Por eso no me gusta tanto jugar Y comentar Bueno esa bruja sí Vamos a ver con qué la podemos parar Ahora yo creo que van a soltar valquiria Eso es de esperarse Bueno prefirió soltar otro recolector de elixir Bueno dejémoslo así La valquiria sí se viene Esa sí la espero Efectivamente ya llegó la valquiria Dejémosla ahí que mi barbarito de élite Va a ser capaz de hacer el daño necesario Y a ver Vamos a soltar nuevamente Montafuerco Los ciclamos con el espíritu de hielo Y preparemos el zap Bárbaros de élite Zapeamos Y muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mis muchachos Vamos a esperar por acá Vamos a meter Los esqueleticos Que van a hacer un excelente trabajo Y no contaba con No contaba con ese sabueso Vamos a dejar aquí el minero Para que haga Un poquito de tanque Con esa bruja Y los bárbaros Van a comenzar A atacar bastante La torre El problema es que no tengo Con que frenar Ese sabueso de lava Eso es lo que me tiene preocupado Muchachos No sé que hacer No sé que hacer Se vinieron bárbaros Vamos a defender acá Vamos a desviar un poco A ver si podemos Y los bárbaros De élite enemigos Alcanzaron a llegar Y esto muchachos Se formó el despelote Y aquí me tumbaron Una torre Y pues bueno Esperemos ya Definitivamente esto Y está bien que se ría Está bien que se ría Porque Me tumbaron Las tres torres Pero igual pues No importa nada Perdemos con Probar masos Y testearlos Porque pues De eso se trata Este juego ¿No? Se ganan unas veces Y se pierden otras Bien Domingo épico Vamos a pedirnos Yo creo que vamos a pedirnos Golems 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 Tengo ganas de llegar Y poder subir mi golem Al seis Vale vamos a jugarnos La segunda partida del día A ver como nos va Esperemos que nos vaya bien En esta en comparación Al anterior Y si no pues Dos pedazos de fails Que pues Hubiera sido bueno Que tuviéramos El montapuercos Vamos a splitear Ejército de esqueletos Desde la parte de atrás Y Los bárbaros de élite Me los voy a guardar Me los voy a guardar Me los voy a guardar O los vamos a soltar No se No se No se No se Soltemos Y soltemos minero Por el otro lado Vamos a tratar de hacer algo aquí Bien 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 Ese mago va a comenzar a cascar Los bárbaros de élite Ojalá no se devuelva Y efectivamente No se devolvió Y nuestro minero Alcanzó a hacer algo De daño A la torre Enemiga Bueno Vamos a dejar aquí Que el bárbaro El mago No se alcanzó a concentrar Hombre Con el montapuercos Necesitaba Que hubiéramos cambiado Ahí Hombre Que soy un feo Enfocado en el montapuercos Pero ahí Por ese Mal timing De la carta Perdimos Ya una Torre 1271 Contra Mil Es que mil 2080 Bueno Tenemos Cementerio Tenemos minero Yo creo que Vamos a lanzar Minero por acá Y vamos a Anticiparnos un poquito Con el cementerio Preparemos Esperemos Esperemos a ver Como nos va Dejemos que el minero Haga lo suyo Esa valquiria Pues se va a encargar Del cementerio Dejemos aquí Sapeamos Perfecto Muy bien Bueno A ver chicos Yo creo Yo creo que podemos ganar Creo que podemos ganar Aquí ya Mis duendes Con lanzas Se van a encargar De hacer lo suyo Dejemos que sigan Dándole a la valquiria Y vamos a rotar Nuestro montapuercos Y vamos a anticiparnos Acá a este barril De duendes Re bien Muy bien Ese predict Por parte mía Con el ejército De esqueletos Y ahí El montapuercos Casi tumba la torre Dejemos lo que Esa torrecita Ahorita La tumbamos Con un cicladito De minero Y rápido Aquí Dejamos que llegue El mago Vamos a dejarlo Que comience a hacer Alguito de daño Y vamos a desviarlo A distraerlo Con los Con los duendes De lanza Que no hicieron Pues bastante daño Que digamos No Sapeamos acá Perfecto Vamos bien Nuevamente Segundo predict Por parte mía Con el ejército De esqueletos Perfecto Aquí vamos a rotar Montapuercos Dejemoslo ahí Y yo creo que llegamos Yo creo que llegamos Dejemos que Esa valquiria Ahí se va a devolver No No se alcanzó A devolver Igual dejémoslo ahí Que mi minero Se va a encargar De hacer lo suyo Desviemos Valkiria Esperemos Ajá Y aquí muchachos Perfecto Vamos bien Vamos bien Lo tenemos relativamente Controlado Ya con otro ciclado De Montapuercos Yo creo que es más Que suficiente Apoyamos acá Con minero Y entre los dos Entre los dos Entre los dos Yo creo que alcanzan A hacer lo suyo Dejemos Soltamos Cementerio Para que suelte La valquiria Desde arriba Que yo sé Que la va a soltar Y no contaba Con este Montapuercos Muchachos Y bien Con esas flechas Bien jugado Bueno 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Va Mi minero Mi minero Mi minero Mi minero Vamos aquí Zap Perfecto Y dejémoslo Montapuercos Que vaya por la parte de arriba Ese montapuercos Alcanza a llegar Vamos Uno Vamos Dos Y Perfecto Muchachos Tumbamos la torre Así es que se juega La verdad En la segunda partida Me fue relativamente mejor Que en la primera Pero bueno chicos Ese era el mazo Que quería compartirles El que estaba jugando Últimamente Hay que seguirlo testeando Hay que seguir mejorando Pero Miren que Se puede Se puede jugar Con este mazo Así que bueno muchachos Espero que Les guste el mazo Aunque se viene Nerfeo Del montapuercos No sé si ya está Cuando suba este video No sé si ya está activo Pero bueno A seguir mejorando A seguir creando barajas Chicos Si llegaron hasta acá Y les gustó el video Pues recuerden suscribirse Y apoyarme con ese like Dejen en la caja de comentarios Que les gustaría ver Dentro del canal Con respecto a Clash Royale Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Como Maomix Games Y estoy en Twitter Como Maomix Games Canal principal Maomix Donde subo absolutamente Todo lo que tiene que ver Con Clash of Clans Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chao chao